pues jóvenes el día de hoy me vine aquí en búsqueda de los hongos de huachipilín hoy se los voy a mostrar aquí encontré un par de hongos de huachipilín el día de hoy los voy a estar cocinando junto con unos cangrejos incluso ahorita voy en búsqueda de cangrejos mira a ver si atrapo un par de cangrejos del río el río está por acá abajo está algo retirado de aquí donde estoy ahorita les voy a mostrar ahorita voy a arrancar los hongos de huachipilín estos son más grandes todavía del primer video que voy a subir que son unos más pequeños este sí está más grande este sí está más grande que el primer video que grabé y son más pequeños incluso este tronco esta vez que vine solo hongos pequeños tiene la vez pasada que vine no había grabado y había unos más grandes que estos son pequeñitos pero ya veo que ya no tiene solo tres tenía esta vez aquí tiene otros dos ahí están para que vean ahí están escondidos los hongos de huachipilín estos son muy ricos pero los voy a ver si los preparo al día de hoy con un par de cangrejos que voy a ver si voy a atrapar con nuestro compañero este ya estaba pasando como ahorita ya paró el agua están muriendo más bien ya no sigue lloviendo voy a ver si encuentro otros yo creo que solo estos tienen este tronco ya no ya no tiene más solo estos los únicos que tenía ahorita les voy a sacar los demás que ya encontré y se los voy a mostrar ahorita pues aquí están todos los que voy encontrando en solo dos troncos de ese árbol incluso aquí viene saliendo otro pequeño pero ese lo voy a dejar que está demasiado pequeño bueno aquí nomás llegamos con este video y espero les guste para los que no conocen estos son los famosos hongos de huachipilín aquí en mi país que es Guatemala y les voy a ver si los estoy cocinando al rato les voy a voy a hacer otro video que no solo este video voy a subir voy a hacer otro video donde ya los esté cocinando se los voy a mostrar cuando ya los esté cocinando y voy a llenar lo tan